Hola, soy Rafael Álvarez, un latino emprendedor como tú, con más de 35 años de experiencias en negocios y más de 15 años en la industria de franquicias en los Estados Unidos. Y hoy quiero compartir contigo mis anécdotas, experiencias y aprendizajes. No estaremos solos, tendremos invitados de lujo. Conéctate a mi podcast, Mr. Franquicias, el show. Todos los miércoles estrenaremos nuevos capítulos. Gracias por ver el video.